¿Qué tan triste debe ser que una película India que tenga una superproducción detrás? Bueno, super, super, como, super mierda, ¿no? Pero que tenga una producción detrás y que el producto sea tan malo que es aún peor que la película que les voy a mostrar a continuación. Esta película fue filmada en Uganda con un presupuesto de 200 dólares, nada más. Por un tipo que se llama Ramón Film Productions. O sea, un tipo que se llama Ramón Film Productions, que graba y edita sus propias películas, hace una mejor obra de arte que la porquería esta. Eso, eso es triste, ¿sí? Pero esto sería como decir que es la mejor entre las peores, porque en realidad es bastante mala, se usaron 200 dólares, ¿sí? No hay mucho que decir. Así que a continuación vamos a ver las escenas de acción de la película llamada ¿Quién mató al Capitán Alex? por Ramón Studios. Ah, por cierto, ese que está haciendo los subtítulos es Ramón. El director de la película está haciendo los subtítulos. Drop the Bomb Man, eso estaría bueno para un drop de una música de dubstep o algo así. Drop the Bomb Man. ¿Qué fue ese paneo? ¿Por qué las películas malas hacen estos caminos a la nada? Por acá vemos al que maneja el helicóptero, que lo está manejando con los pies actualmente. Como vemos tiene otro fondo porque hay exactamente un portal del tamaño de la ventana. Tiger Mafia es como si fuera el Chuck Norris de esta película. Así que lo van a notar muchas veces en este video. Y ese fue el fin de Tiger Mafia. Espero que no haya sido demasiada acción para ustedes porque todavía tenemos más Wacalibur. La gente se olvidó de moverse o tal vez sea una imagen la que está en el fondo. Es como que el narrador dice todo, todo. Dice las líneas del chabón y dice lo que está pasando. ¡Oh, se pudrió el rancho! Llegó el Capitán Alex. ¿Lo tiraron en serio? Es muy realista esto. Esto es lo que rescato de la película y lo que me gusta. Es realista. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Oh, mamá! ¡Vamos a la bachata, no vos! ¡Vamos a la bachata y vayas! ¡Vamos, vamos, vamos! Operation Cut Tiger Balls. Operación Cortarle las pelotas al tigre o algo así. ¿Puede ser? Creo que me estoy confundiendo, pero... Ahora lo vas a ver. Esto es como hacemos acción en Uganda. Oh, sí, baby. Showme esa acción, baby. ¡Parkour! Uy, se hizo mierda contra el suelo. ¡Parkour! Alta forma de morir, amigo. Está en la típica escena del enemigo meando. ¡Ah, mirá vos! Tiene humor. Tiene humor. Está sosteniendo un arma peligrosa. Porque ya saben. ¡Es como el nene ese que dice... Yaaaaaah! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! No, esta película es impresionante. Mucho mejor que la película India. No entiendo de qué está hablando el tipo, pero bueno, tiene un snorkel en la... Wow, esta música es buena, comando. Wow, esta música es buena, comando. ¡Ahh! 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 ¡Oh no! ¡Opocopan! ¡Ahh! ¡Esto es serio! ¡Oh no! ¡Jajaja! Para, 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 para. Este tenía una máscara del Hombre Araña, me parece. ¿Tiene máscara del Hombre Araña? ¿Qué haces ahí, Spider-Man? ¡Se van a matar! ¡Ya para! ¡Está muerto! Me encanta, me encanta el narrador hypeando a la gente, como diciendo... ¡La película empezó! ¡Sí! A partir de ahora, empieza a hacer como si fuera una especie de trailer de su propia película en la película. Espera lo inesperable. ¡Nanamila! ¡Ahh! 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 ¡VJ, Amy, on the microphone! ¡Ahh! 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 ¿Qué onda con la risa de Woofie? ¡Ahh! 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 ¡Se revaló y se cayó a la mierda! O sea, me gusta porque parece muy real, o sea, es como que el tipo se revaló y dejaron ahí la escena. Dos horas después y siguen intentando subir la montañita. Algo interesante sobre esta película es que decían que estaba hecha con sangre de vaca al principio. Todo lo que ven con sangre, así como manchado con sangre, ellos al principio lo querían hacer con sangre de vaca. Pero mientras que la estaban filmando a esta película, quien mató al Capitán Alex, parece que alguien se contagió de tétano porque tenía que hacer que tenía sangre en la boca y se puso la sangre de vaca en la boca y lo tuvieron que internar. Entonces eso fue suficiente como para que se den cuenta que tienen que usar otra cosa para hacer de sangre. ¡Suscríbete! 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 Está muerto. No hay nada más que puede hacer. ¡Oh! ¡Horra! ¡Ese patada en el culo que le metió! Y pegó tal patada en el orto que lo tiró al piso y lo desarmó. Ahí vemos de nuevo a la chica con el snorkel. ¿Era necesario eso? Al parecer esta es la guarida de los malos y este es el jefe de los malos Entonces hace la típica de castigar a Subusequitos cuando no hicieron lo que él les pidió Che, los chabones no te van a rendir mucho si los seguís cagando a palo Oh, así es como se hace una película de acción Poneme, poneme la música de acción por favor, poneme la música de acción ya Bueno, el chico este sigue atrapado en la sexta dimensión del helicóptero Y ahí es cuando toda la película se fue a la mierda O sea, íbamos bien, si no tenés presupuesto para hacer efectos especiales No los hagas, porque le arruinan a la película Con como estaba siendo hasta ahora, hasta el momento estaba bastante pasable Tal vez un poco de violencia extrema por acá y por allá Pero estaba bien Ahora me ponés un tipo que está pegado encima de un helicóptero.jpg Y después este efecto que no sé dónde lo bajó, lo hizo con el Movie Maker Eso como que degrada un poco lo que venía haciendo la película Oh, le dio la palma del tigre No, se están pegando de en serio, boludo Se están cagando a bife de en serio Para mí que el director les dijo Esta película se labura, macho Acá se pegan de en serio O sea, esto no es Hollywood Esto no es Bollywood Acá no estamos en la India, no estamos en Nigeria Acá los que se pelean se pegan de en serio Uy, murió la del snorkel No, era mi personaje favorito Ahí está la cara de esta pieza de arte A decir verdad lo disfruté muchísimo más Que por ejemplo la escena de acción de Star Trek La producción que tiene Star Trek atrás No se compara con él Con el gran Ramón Studios Así que si ustedes quieren apoyarlo Les voy a dejar los links ahí abajo Para mí es bastante respetable Me hizo reír un par de veces también Le acabo de pegar al micrófono Aplausos para Ramón Aplausos O sea, me rindo ante la grandeza De Ramón Studios Que hizo una película mejor Que las películas indias Siendo solamente una persona Y usando computadoras descartables Otra vez espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoo!